¿En qué clase de hombre te habrías convertido si hubieras heredado el reino de tu padre? En lugar de haberte criado en un burdel. ¿Os equivocáis de hombre, señor? Nunca he tenido poder, ni he ansiado conseguirlo. Si bien me gustaría creerte, dada tu naturaleza, sería improbable. ¡Contemplad para el hombre que ha sacado la espada de la roca! Fue Wartigan quien asesinó a tu padre. Pero con lo que no contaba, es con lo que puedes hacer con esta espada. Voy a matarlo. No hacen falta 12.000 guerreros para eso. Es suficiente con estos rebeldes. Y has convertido en toda una celebridad. ¡Corre! Ya estamos entrando en calor. Estás jugando con fuego. Pero el palacio arde que da gusto. ¡Si sois el rey! ¡Manifestaos!